El lanzamiento, la línea señores, y señor, va atrás señores, contra la pared allá, quedó cerca de la zona de seguridad, que metrallazo, un cañonazo, va al reserva, es el banco de los dominicanos, reacción del bombardero del Jaya, el partido ahora tres carreras a dos, al frente de los gigantes. Responde aquí Peguero, esos hits con dos sábados para traer carreras, zurdo contra zurdo, la elección de Offerman, le dio con autoridad, y es un atleta Carlos, ahí intentó hacer la jugada a Bonifacio, no pudo, se escapó. Yo pensé en el momento que Carlos iba a tomar, quizás otra base, pero fue prudente ahí, quedándose en la intermedia, gran esfuerzo de Bonifacio allá, quizás...